Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre a tu hija, a tu hija la vida. Ay camarón, ay camarón, lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre a tu hija, a tu hija la vida. Ay camarón.